Y ahora voy a cantar para ustedes Un popurrí de De algunos boleros Que ustedes hicieron famosos Y dicen así Ya que no puedo decirte lo al oído Por la suerte cruel que no se para Quiero decirse por medio de este canto Que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú y te me has ido Que pretendes mi amor y que yo te quiera Si tú en cambio me pagas con olvido Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado En mi corazón Ni la distancia Ni todo el tiempo Que estoy sin verte Me hacen que olvide La triste historia De nuestro amor Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré Siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la ilusión que yo soñé No llentaste de mí Los sufrimientos Desde la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar los dos mares de locura Cuida, cuida Cuida que no la frague tu vivir Cuando la luz del sol Se esté apagando Y te sientas cansada Te va a ganar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Ayer te vi pasar Con el de brazo Y sin que lo notara Te seguí los pasos Ayer pude comprobar Que tú me venías Después que me juraste Que no lo quería Toma este fumar Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si es de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No vale la pena Tanto tiempo disfrutando de este amor Nuestras almas Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza quieres ya Sabor a mí No pretendo Oye mami ser tu dueño Yo te lo juro No soy nadie Yo no tengo vanidad De mi vida Y doy lo bueno Yo tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se le quise en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin refedio Un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedia con llanto Nada remedia con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Una noche Mordió la copa de vino Y hizo un portante Filo cante Que a su boca destrozó Y la sangre Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca Con el filo de esta copa Mira, no te apures Que es que quiero Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Sírveme La copa rota Sírveme Que me destroza Esta tierra de obsesión Mozo Sírveme En vez de la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy en mí mismo Te quiero olvidar Y todo lo consigo Te recuerdo más Que eras un año atrás Y siempre tú Mi mundo Y pienso en ti Mi fórmula Mi amor Y pienso en ti Sin ver las oluciones Cállate ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Y yo te amo Oh, yeah